¿Sabías que hay un país de Centroamérica en el que se pueden usar abiertamente criptomonedas para pagar productos y servicios? El Bitcoin, una de las criptomonedas más populares del mundo, es moneda de curso legal en El Salvador desde septiembre de 2021. A partir de ahí, los salvadoreños pudieron comprar pizzas y hasta pagar por servicios veterinarios usando Bitcoin. En el contexto electoral, ¿qué relevancia tiene el uso del Bitcoin? De acuerdo con la ley salvadoreña, el Bitcoin, al igual que el dólar, puede ser usado en cualquier transacción, tanto por personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas. Así, los partidos políticos pueden recibir aportaciones que deberían ser individualizadas, registradas e identificadas, tanto en cripto como en dólares. Los partidos políticos en el cumplimiento de estándares antilavado y contra el financiamiento del terrorismo deben facilitar a las autoridades y a la ciudadanía información oportuna sobre el dinero que reciben. Pero, ¿qué ha pasado con la propaganda electoral? Hasta el 4 de febrero de 2024, los partidos manifestaron no haber recibido el anticipo de deuda política. Entonces, el financiamiento privado se volvió la mayor fuente de ingreso, incrementando el riesgo de recibir aportes de actores no legítimos o de origen ilícito. Al menos 96% del valor total de los aportes se centró en el partido oficial, y no hay información de fuentes oficiales sobre el total de financiamiento en Bitcoin y en dólares. ¿Cómo mejorar la transparencia? Exigiendo a los partidos políticos que informen sobre su financiamiento, incluyendo dólares y Bitcoin, especificando dirección de la billetera desde donde se hizo la transferencia, los datos de quien hizo el aporte y el monto aportado en Bitcoin y su equivalente en dólares, promoviendo la actualización de la regulación electoral acorde a las leyes de activos digitales y Bitcoin, capacitando a todos los actores relevantes en utilización y transparencia en el uso de cripto, contando con una regulación clara sobre los mecanismos de denuncia y defensa para los usuarios de Bitcoin en el contexto electoral, implementando mecanismos antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, así como medidas de debida diligencia y de conoce a tu cliente. Así, promover la transparencia en el financiamiento de partidos políticos es prevenir delitos como la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal y de sanciones económicas. Visita www.criptoabierto.com para conocer más sobre activos virtuales, transparencia e integridad.